Hola amigos, bienvenido a nuestro canal. Colgate y vaselina para deshacerse de manchas marrones en la piel. Las manchas de la piel pueden aparecer tanto en mujeres como en hombres, pero por lo general somos las mujeres quienes luchan con estas manchas, ya que aparecen más seguido en nosotras producto de la exposición al sol, las hormonas, el embarazo o algunas enfermedades. Muchas personas creen que eliminar estas manchas es algo imposible o que tienen que gastar centros de estética para poder eliminarlas, pero existen algunos remedios caseros fáciles de hacer en casa que pueden ayudarte a disimularlas casi por completo. A continuación te compartimos una receta hecha a base de vaselina, pasta dental y bicarbonato de sodio, que será de gran ayuda. Este es un remedio muy simple para deshacerse de las manchas marrones en la cara rápidamente. Para esto solo necesitará tres ingredientes. Colgate y vaselina para deshacerse de manchas marrones en la piel. Ingredientes Vaselina Pasta de dientes colgate o la marca, que te guste siempre que sea blanca. Media cucharadita pequeña de bicarbonato de sodio. ¿Cómo preparar? 1. Usa una pasta de dientes blanca simple, no a base de gel o pasta de dientes con sabor. 2. Poner un poco de pasta de dientes en un bol. Agregue la misma cantidad de vaselina, y media cucharadita pequeña de bicarbonato de sodio. 3. Mezcle bien hasta que ambos estén bien combinados y su remedio esté listo. 4. Lave bien su rostro, o haría de la piel a tratar, seque con una toalla limpia y luego, con sus dedos, aplique esta pasta. Aplicar solo en el área afectada por las manchas. 5. Dejarlo durante 3 a 4 minutos, y luego enjuagar con agua limpia. Este consejo no solo eliminará todas las manchas oscuras y cicatrices de la cara. También es muy eficaz para eliminar las espinillas de su piel. Dime en los comentarios si te gustó este video, no olvide compartir esta información, que puede ser de ayuda a otros. Recuerda dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificación. Así, no te perderás nuestros videos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.